Hola de nuevo amigos, soy nuevamente TF Coyote F1 y aquí les vuelvo a traer otro video review donde les comento y les muestro mis vehículos de colección y ahora el que vamos a revisar en este momento es la cuarta entrega de la colección maquinaria de construcción y esta vez el turno es para la retroexcavadora Volvo EW230C y bueno pongo aquí la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver a esta este hermoso esta hermosa máquina de construcción como pueden ver tal cual les dije esta es una excavadora y es de la marca Volvo como pueden ver está como muy pocas maquinarias tiene no tiene tiene ruedas de hecho algunas excavadoras son con orugas y otras como esta por ejemplo son con ruedas como pueden ver los colores dominantes son por ejemplo el amarillo y también hay un gris oscuro en él por ejemplo aquí aquí en esta parte por aquí también y en la y la pala además la rueda perfectamente las cuatro ruedas giran perfectamente además pueden ver que solamente esta sección de la pala se puede levantar la otra sección no se no se levanta no se mueve y esta pieza de acá también se mueve además entre sus detalles podemos ver que ahí tiene los los nombres de volvo por ejemplo aquí aquí y aquí también dice el nombre volvo podemos ver también las luces las luces traseras y aquí más más detalles del nombre volvo por ejemplo ahí y ahí también además ahí podemos ver un tubo de escape podemos ver la cabina de conducción ahí en ahí pueden ver la cabina de conducción ahí pueden ver que en ambos los costados hay dos escaleras donde la gente donde el operador puede subirse para manejarla muy muy interesante este vehículo y además ahí pueden ver que dice el w 3 230 c y en el otro lado también dice lo mismo y bueno y otra cosa es que y otra cosa es que la podemos ver que la la torreta se tiene movimiento en 360 grados así que así que igual esto es muy parecido a a los muy parecido a las maquinarias reales muy muy lindo me encantó demasiado y bueno para recomendar este vehículo si alguien desea adquirir esta colección pueden adquirir la compren la ya antes de que se agote yo recomiendo en que la encuentren en todos los kioscos del país y si le falta alguna de de esta colección yo sé la yo recomiendo que es el que la encuentre también en el persa bio bio si es que están y bueno esa ha sido mi recomendación ya no tengo nada más que decir espero que le haya gustado soy tefe coyote f1 nos vemos que estén todos bien cambio y fuera chao